Yo ya soy una persona muy mayor y pierdo un poco la memoria, entonces quiero conoceros a vosotros bien. ¿Cómo era tu apellido? Santa Marina. Santa Marina. Y era este. Bueno, me da igual. ¿Es la siguiente? Maturano. Maturano. ¿Siguiente? Gadiol. Gadiol. Vaya. Vale. Quiero que os ordenéis. Este juego se llama Todo encima del barco. Y lo que quiero es que os ordenéis por orden alfabético de aquí hasta aquí. Sin bajaros del barco. Dentro del juego hay otra pequeña parte. Dentro del juego hay otra parte. Es para que no paséis águila que hay penalización. Hay otra parte del juego que es solamente para mostraros que es importante que utilicemos la cabeza para hacer las cosas. Y hay muchas veces, yo creo que aprendáis cuatro cosas muy básicas o tres cosas muy básicas, pero quiero que las aprendáis. No es que a veces enviamos, sacamos muy buenas notas, sacamos bastante, y no las he enterado todavía de que va a usar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Pues vamos a empezar. Sin bajaros, quiero que nos den a A. Cambiamos. A pedido A por aquí. A pedido Z por aquí. A A. A A. A por aquí. Sí, está por aquí. A por aquí. A. ¡Pero venga rápido! ¡Eh! 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 ¡Para! ¡Para! Estáis muy parados, ¿eh? Sí, si seguís tardando tanto voy a tener que quitar un banco, ¿eh? ¡Otra reducción! ¡Gracias! ¡Gracias! Básicamente, ahora lo que vamos a hacer es una cosa y es... ¿La grupo no se ajusta? Si os contara la cosa que se han dicho aquí, mejor ni pensarlo. Como cosa curiosa, ahora vamos a hacer un pequeño juego. Es muy rápido y es solamente que conocer una cara de chicos todos muy inteligentes. ¿Esta es la de sacar que el año pasado en anatomía? ¿9 y medio? ¿Quién ha probado anatomía? ¿Quién sacó sobresaliente? ¿Quién sacó sobresaliente? ¿Quién sacó? ¿Quién? ¿Quién sacó? ¡Bien! Perfecto. Pero voy a lo que se acaba de sobresaliente notable, os voy a mirar un poquito más detenidamente. Sé que sabéis todas las cosas por donde está. La conformación de todos los músculos y lamentos de nuestro cuerpo, los detalles más... Entonces ahora vamos a hacer un pequeño examen fácil y es, estos son los dedos índices de la mano, los dedos índices de la mano, quiero que os toquéis con los dedos índices de la mano, la punta de la nariz, bien, la punta de la nariz, que no habéis tocado ni aquí arriba ni la punta. De todas formas, por mucha diferencia que hubiese, aunque hubiese una nariz muy grande, el que se toque aquí arriba habría una diferencia de, como muchos guías en 100 metros de nariz, que sería la leche, ¿no? Algo menos. Vale, ahora vamos a seguir. Esto de anatomía se dice lo de los puntos articulares, etc. Tocaba la punta, el punto particular de la rodilla, de cada rodilla. De cada rodilla con el índice, con el índice. Bueno, da igual que parte que hay de atrás, porque yo más o menos, en la rodilla, podéis comprobarlo. Con una, flexionar, flexionar y eso, eso. Muy bien. A alguno le cruce la rodilla, ¿eh? Bien. Ahora, ya que este está, se os voy a animar, con la punta del dedo de los índices, tocar el lóbulo de la nariz. El lóbulo. O sea, no os tocáis nada ni nada, sino el lóbulo. O sea, que había acertado. O sea, que es que, lo que ha anatomía el año pasado, no te caigas, que penalización. O lo sabéis bien, ¿no? Bien. Y ahora, tocar, por ejemplo, el punto articular de la cadera. La cadera. La cadera. La cadera, sí, sí, la cadera. Y ahora, ya que parece que os estáis tocando el punto articular de la cadera, con las dos, con las dos, con las dos. Bien. Ya que os estáis tocando, yo sé que sabéis que las articulaciones son aquellas cosas que unen, como Tauweus, y tal, me entienden que Tauweus os unen. Y modelos, ¿no? A ver, todos los besos. Y con dos detalles. A ver, ahí. Ya. Eh. Eso, que estáis tocando, no es la cadera. Eso es la peli. De hecho, aquí sería el fin y el día cantero superior derecha, y aquí el fin y el día cantero superior izquierdo. La cadera, la articulación de la cadera, punto articular de la cadera, hay una distancia, vaya, como de 25 centímetros por lo menos. Eso es la cadera. Y cuando lo veis, miradlo. Así que, en medio del culo, aquí. Podéis probarlo. Ya está. ¿Se dan cuenta cuántas articulaciones importantes o grandes tenemos en el cuerpo? ¿Como siete o algo así? Ya es una de las principales. O sea, cuando yo decía, a mi abuelta le he enterado de la cadera, ¿qué es la que? Bueno, seguir ordenando para que vea Dios como vaya. Me gusta. guests. Eres. Enerva. En agosto, cada vez más veremos, otra vez más. Me gusta, mi abuelo, siempre más. ¡Vamos! 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 Ahora un momento, vamos a ver a dónde habéis llegado. Vamos a ver a dónde habéis llegado.